La selección peruana Sub-20 dirigida por Chemo del Solar anunció la convocatoria del portero peruano con nacionalidad croata Iván Espoliarich, arquero que posee la doble nacionalidad peruana y croata. El portero de 17 años fue formado en las divisiones menores de Sporting Cristal, con una estatura de 1,95 m de altura y además su pierna AVI es la derecha. El joven arquero no ha tenido la oportunidad de debutar con el Cristal. Jairo Concha dejaría a Alianza Lima. Según el diario Trome, el futbolista podría llegar a Europa. El volante está priorizando su gran anhelo de jugar en Europa. Por eso, quienes lo manejan analizan seriamente la oferta que ha llegado desde Bélgica y van a cerrar el tema que puede emigrar en enero, cuando sea jugador libre. Mientras tanto, intentará alcanzar el bicampeonato con su club, porque un título más en su CV eleva su valorización, precisó el diario Trome. En una reciente entrevista, Richard Cabezas, médico de la Liga de Quito, dio detalles sobre el estado actual de delantero Paolo Guerrero, luego de haber disputado las eliminatorias con la selección peruana. Paolo Guerrero tiene una molestia en la espalda. Vino muy cargado después de eliminatorias. Pero no vemos inconvenientes para que no llegue al partido del domingo, contra Barcelona, expresó en área deportiva FM. Con Luis Advíncula en los 90 minutos, Boca Juniors cayó por 1-0 con defensa y justicia por la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina. La posible llegada de Ricardo Gareca a la selección paraguaya ha tomado mayor fuerza con miras a la siguiente fecha de las eliminatorias, ya que Guillermo Barros Esqueloto está con los días contados y el Tigre es la primera opción. Según el medio deporte total de Paraguay, ya habría existido cierto contacto de Gareca con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ricardo Gareca habría pedido 5 millones de dólares más premios para dirigir a la selección paraguaya, informó el periodista Luis Enrique de Deporte Total de Paraguay.